Siguen los coletazos por el oficio que el 26 de abril salió desde la intendencia de Atacama y en el que se solicitaba la militancia política de los funcionarios y también si tenían alguna filiación gremial. Una situación que generó críticas desde la ANEF y también del diputado Lautaro Carmona. Ahora el Ceremi de Gobierno reconoció que el envío fue un error y calificó la situación como una consecuencia de la falta de experiencia del gobierno. En Atacama a nadie se le ha solicitado la renuncia por pertenecer a un partido político. Es más, cuando el 60% de los Ceremi que están en sus cargos son independientes está claro de que aquí en Atacama no se busca el color político. En la intendencia existen 85 funcionarios de los cuales solamente se han retirado sus funciones 5. 2 honorarios y 3 a contrata y esa contrata responde a una suplencia. Por lo tanto, si alguien pretende decir que el gobierno de Atacama, que la señora intendente o los Ceremi existe una persecución, una clase de bruja por militancia política, están bastante equivocados. El Ceremi recalcó que el oficio quedó sin vigencia cuando se envió de inmediato una rectificación por lo que calificó de infundadas las críticas que realizaron algunos sectores. ¿A qué obedece? Falta de experiencia. Somos todos nuevos. Acuérdense que la Alianza por Chile durante 20 años no ha sido gobierno, por lo tanto, es fácil cometer errores. Todos cometemos algún error. Hubo una exactitud por falta de experiencia, pero cuando nos dimos cuenta, rectificamos inmediatamente. El mismo día 26 cuentan los documentos, cuentan los timbres, cuentan las fechas. O sea, es fácil de probar que el mismo día 26 rectificamos y se dejó sin efecto. Por lo tanto, que se aparezca nueve días después dándole un nuevo sentido no tiene mayor importancia. Nosotros damos por su sanado y damos vuelta a la página. La autoridad reiteró que en el gobierno de Atacama no han realizado despidos masivos y llamó a los trabajadores a estar tranquilos, mientras que se mostraron dispuestos a conversar con los dirigentes de la ANEF.